Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. Ya todos sabemos que la segunda entrega de los guardianes de la galaxia, tratará acerca de como estos héroes deberán luchar para mantener junto a su nueva familia, y descubrir el misterio acerca del padre de Peter Quill, y no es secreto que su padre en la película, será Ego el planeta viviente, el cual podrá tomar forma humana, y el actor Kurt Russell será el encargado de darle vida a su forma humana, y ya es momento de una edición más de esta sección tan vista llamada quien es, y hoy es el turno de hablar acerca de Ego el planeta viviente, sin más preámbulo, comencemos. Su primera aparición en los cómics fue en Thor número 132 en septiembre de 1966, es una creación de Stan Lee y Jack Kirby, El origen de Ego el planeta viviente es el mismo que el origen de cualquier otro planeta, acumulación durante años de gases y materia cósmica, pero al contrario de otros planetas, Ego desarrolló conciencia e inteligencia, existen teorías sobre cómo adquirió Ego su inteligencia, algunas ideadas por el mismo y otras solamente son teorías, como la que la inteligencia de Ego proviene de la fusión entre un planeta y un ser vivo inteligente, todas estas teorías son falsas o erróneas, siendo el origen de Ego un misterio, pese a todo, la más aceptada es que la inteligencia de Ego fue desarrollándose con el paso de los siglos, Ego se formó en la conocida como la galaxia negra, que se encuentra cerca de la vía láctea, o incluso en su interior, Ego fue descubierto hace siglos, por navíos estelares de exploración enviados por la raza conocida como los colonizadores de Rigel, Ego destruyó todas las naves enviadas por los Rigelianos, en un momento dado, Ego decidió conquistar otras áreas del universo, creando poderosos seres humanoides a partir de su propia esencia que enviaba a otros planetas, pero sus planes fueron abortados por Thor, que viajó a Ego acompañado de un registrador Rigeliano, Thor usó su martillo místico Mjolnir para crear un cataclismo atmosférico en la atmósfera de Ego, que amenazaba con acabar con el planeta viviendo, humillado, Ego renunció a sus planes de conquista, poco más tarde, Ego fue atacado por un Galactus debilitado, que pretendía absorber las energías de Ego consumiendo al planeta viviente, creyendo que Galactus era la mayor amenaza, Thor pidió a su padre Odín que le diera poder para derrotar a Galactus, imbuido con el poder de su padre, Thor logró rechazar al devorador, sintiéndose agradecido hacia Thor por haberle salvado la vida, Ego permitió a los vigilantes, supervivientes de planetas consumidos por Galactus, que se instalaran sobre su superficie, pero apenas Thor abandonó el planeta, Ego consumió a sus nuevos moradores. Tiempo después, siguiendo las órdenes del alto comisionado de Rigel, la colonizadora llamada Tana Knight, recogió una pequeña muestra de la sustancia de Ego, con la esperanza de transformar otros planetas inhabitados en planetas habitables, sin embargo, el experimento creó un nuevo ser consciente llamado Ego Prima, que eventualmente llegó a la Tierra, donde provocó el caos y se enfrentó a Thor, y tal como Odín había planeado, Ego Prima comenzó a irradiar una extraña energía que bañó a tres terrestres, Carter Dian, Chi Lo y Jason Kinball, despertando sus poderes latentes. Estos tres se unieron a otros nueve humanos, pasando a convertirse en el grupo llamado los Jóvenes Dioses. Por su parte, Ego Prima, después de lanzar toda su energía, se desintegró. Por otro lado, Ego se volvió loco, quizás porque se le había arrebatado una porción de sí mismo para convertirse en Ego Prima. Thor, Galactus, Hércules y el Señor del Fuego se unieron para combatir al planeta viviente. Durante la batalla, Galactus le colocó una gigantesca y poderosa unidad de propulsión en el interior de Ego. Una vez activada esa unidad de propulsión, Ego fue alejado de cualquier planeta habitado, condenado a vagar por el espacio eternamente. Tiempo después, Ego logró controlarse únicamente la unidad de propulsión y usarla para su provecho. Una vez puesto fin a su vagar sin sentido, Ego marchó en busca del devorador de mundos para vengarse de él, por lo que marchó a la Tierra, planeta que Galactus había visitado hacia poco. La cercanía del planeta viviente provocó grandes cataclismos en la Tierra. Los cuatro fantásticos, a bordo de una nave espacial, marcharon al espacio para enfrentarse a la amenaza desconocida, solo para encontrarse con que la amenaza era Ego. El líder del grupo Red Richards descubrió en el interior de Ego la unidad propulsora colocada por Galactus y la alteró para que solo se encendiera en parte. Así, cuando Ego trató de encender la unidad propulsora para ir a la Tierra, perdió el control y en vez de viajar hacia la Tierra, lo hizo en dirección al Sol. Siendo atrapado por su campo gravitacional, lo que provocó su desmembramiento. Pero Ego fue capaz de recuperarse lo suficiente para escapar del campo generado por el Sol y reformar su estructura por completo. Tras hacerse de nuevo con el control de la unidad propulsora, Ego se alejó del sistema solar. El esfuerzo de escapar del Sol y rehacer su cuerpo había drenado seriamente su energía y debía recuperar absorbiendo la energía de otros seres vivos. Adoptando el aspecto de un planeta inerte y desierto, Ego atrajo a su superficie a un gran número de naves espaciales piloteadas por la raza conocida como los fantasmas. Y una vez estuvieron en gran número sobre su superficie, los absorbió. Desgraciadamente para él, en el proceso también absorbió a dos caballeros del espacio, Scanner y Buscador, que estaban combatiendo contra los fantasmas. Esto provocó que un compañero de los Galarodianos, Rhoom, liberara a sus compañeros y usara su arma para castigar a los fantasmas llevándolos a Limbo, privando a Ego de sus energías. Tras esto, Ego se internó aún más en el espacio. Con el afán de vengarse de Galactus por haberle implantado la unidad propulsora, Ego se llegó a aliar con los primigenios del universo, quienes llegaron incluso a considerarle un igual. Sin embargo, cuando el plan de los primigenios para matar a Galactus fracasó gracias a la intervención de Silver Surfer, Ego decidió vengarse de él. Aunque consiguió separar a Silver Surfer de su tabla y atraparla en sus entrañas, el poderoso ser cósmico logró activar la unidad propulsora, obligando a Ego a que lo liberase para impedir morir abrazado contra una estrella. La última vez que se vio a Ego, éste vagaba completamente enloquecido por el espacio intentando despertar a otros planetas para que adquirieran conciencia al igual que él. Cuando se percataba que era imposible, Ego destruía ese planeta junto a todos sus habitantes. El sangriento viaje de Ego, destruyendo más y más planetas, lo acercaba hacia un planeta donde se habían reunido representantes de la mayor parte de las razas de la galaxia, para decidir el curso de acción a seguir respecto a la Tierra y los terrestres a los que acusaban de ser un peligro para toda la galaxia. Los allí reunidos confiaban en sus armas para detener a Ego, pero el planeta viviente diezmó las flotas estelares y solo fue detenido por la acción conjunta de Charles Javier y sus jóvenes aliados Skrulls, que diezmaron a Ego con un brutal ataque psiónico. Este ataque, junto a otro desarrollado por Sailor Surfer, doblegó a Ego. En el último momento, con Ego ya derrotado, la raza conocida como los Ru'ul, que eran en realidad la bélica raza de los Kree tras haber evolucionado, atacó al planeta viviente, llevándose el mérito de derrotar a Ego. Con Ego ya preso, continuó el debate sobre el destino de la Tierra y tras procederse a la votación, se decidió que se destruiría. Sin embargo, estos no eran los planes de los Kree, que influyeron sobre Lilandra y el resto del Consejo, ya que querían salvar la Tierra. El plan de los Kree era convertir a la Tierra en un planeta prisión donde serían encerrados los criminales de la galaxia. Como tantos otros, Ego fue enviado a la Tierra. El plan de los Kree y su líder, la Inteligencia Suprema, era que Ego absorbiera a la Tierra, para después usar mecanismos para controlar al planeta viviente para sus fines bélicos. Sin embargo, los planes de los Kree fueron descubiertos por los héroes terrestres, que se enfrentaron a los Kree en la Tierra y en el espacio. El jefe de los Kree en la Tierra, Ronan el acusador absorbía energía de Ego mientras éste se unía a la Tierra, lo que le daba un enorme poder. Mientras sus compañeros luchaban con los Kree e intentaban detener a Ronan, las mentes más brillantes de la Tierra creaban una máquina que permitiría reabsorber a Ego en el interior del cuerpo de alguien lo suficientemente poderoso. Primero lo intentaron con Silver Surfer, pero finalmente lograron contener a Ego en el cuerpo del joven vengador llamado Quasar. Privado del poder de Ego, Ronan fue derrotado y el plan de la inteligencia abortado. Desde entonces, Ego ha continuado contenido en el cuerpo de Quasar, que tuvo que abandonar la Tierra ante el riesgo de que Ego escapara y volviera a invadir la Tierra. Cuando Quasar muere durante la guerra de aniquilación, Ego fue lanzado de nuevo en el universo, solo para ser abordado por el mundo mente para unirse a los nuevos Nova Corps. Ego suplanta mundo mente y le lava el cerebro. Nova logra derrotar a Ego y liberar al mundo mente a lobotomizar al planeta viviente. Cuando Ego resurge su personalidad en su cuerpo, Nova ataca de nuevo y le obliga al planeta viviente a teletransportarse lejos. El extraño le revela su verdadera naturaleza a Ego, que era uno de dos cuerpos vivientes creados por él para un experimento científico, y que su hermano Alter Ego ha estado en cautividad por el coleccionista desde su nacimiento. Extraño ha dispuesto que Alter Ego odia a Ego, con la intención de aprender a través de su batalla si la libertad o el cautiverio alimenta una voluntad más fuerte. El Alter Ego es herido y pierde masa, pero Thor interviene antes de que Ego pueda asestar un golpe mortal. Alter Ego se convierte en una luna de Ego y los dos comienzan a viajar juntos como una familia. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que te puedes suscribir a este canal picando el botoncito que estará apareciendo en tu pantalla o el que está aquí abajo. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos videos. También estará apareciendo en nuestro Twitter y Facebook para que nos sigas. Finalmente, te invito a ver estos videos por si alguno es de tu interés. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo. ¡Chao!